Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Desde Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo que los drones se pueden ocupar con fines ilícitos, pero creemos que esta no es la respuesta correcta y trato de explicarme. Ya en varias NOMS se regula la venta y adquisición de los drones, inclusive lo que preocupa es que los drones se ocupen como explosivos o para activarlos, y pues esto también ya hay una regulación al respecto. El intento de regular de la manera que se está haciendo y en el tipo penal y en las agravantes que se están estableciendo se dejan demasiado abierta, y esa es nuestra máxima preocupación, porque si ustedes leen el artículo 163 bis en su fracción segunda, establece una pena para las personas cuando se ocupe un dron para impactar a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño. Y este concepto de daño queda muy amplio, puede ser daño moral y entonces podría suceder que con este tipo penal se empiece a criminalizar a periodistas que hagan ciertas tomas, tomas que hagan ciertos videos, que ocupen drones para estas cuestiones. Si vemos el 163 cuáter, y lo leemos así, vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra. Hay una amplitud tan fuerte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inclusive ha invalidado tipos penales como estos, dado que por su ambigüedad, por no cumplir con el principio de taxatividad penal, que es establecer específicamente para qué actitudes, para qué conductas específicas se sanciona, pues han invalidado y se han considerado inconstitucionales. En derecho penal tenemos que ser sumamente cuidadosos, compañeras y compañeros. Creemos que este dictamen, si bien busca enfrentar un riesgo evidente, no lo hace de la forma que se considera correcta. Y creemos que justo se debe optar por una mayor regulación, se debe dar presupuesto para efectos de tener las herramientas tecnológicas, para tener las herramientas de recursos, inclusive humanos, para darle seguimiento a estas conductas que obviamente pueden causar un daño social. Entonces, nos preocupa esto en específico, compañeras y compañeras, por eso votaremos en abstención desde Movimiento Ciudadano, desde la bancada naranja. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la secretaría en votación económica.